Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más con mi family vlogs. ¿Cómo están el día de hoy, corazones de melones? Hoy es el segundo día de la continuación de la pintada, chicas. Ya terminé de pintar esa sala. Les voy a mostrar todo el proceso, cómo fue y el resultado final. Espero que les guste muchísimo. Ya decoré también esa sala, que ese video lo van a estar viendo en el canal principal, las que me siguen por allá. Estoy muy contenta con el resultado, muy cansada así. Me duele mucho, chicas, este brazo. Miren el vestido que ando hoy día, chicas. ¿Recuerdan los vestidos que compré en Rose? Miren, este fue el blanco. Así es por la parte de atrás, así descubierto. Me quedó muy bonito y está muy fresco. El día está caliente. Hoy la temperatura subió hasta 87 grados. Tuvimos unas cosas que ir a hacer a la calle. Les cuento que ya, este, hoy les estoy grabando un día martes. Ya mañana miércoles, corazones, se acaban las clases. Llegó esperando y me asustó. Ahorita seguimos, chicas. Ahorita seguimos, chicas. ahorita seguimos, chicas. Gracias por ver el video. 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 Miren todo el pedazo que hicieron, ¿ves? Ay, ellas avanzaron. El color se ve oscuro y raro. Bueno, ahí falta repasar la pintura. Pero miren, ya las niñas hicieron su trabajo. Ahora va mami a terminar esa pareja. A ver cómo se pone la situación. I am broken, words unspoken. I'm afraid I'm drowning underneath. I am broken, words unspoken. Miren chicas, para la parte de abajo yo uso este truco pongo un papel en la parte de abajo o un plástico y así no pinto el piso Esto es chicas, si no quieren poner tape en la parte de abajo la verdad yo no tenía suficiente tape, solo puse en la parte de arriba y ya para poner en el piso pues no me ajustaba entonces yo usé este truco hoy y ya lo había usado otras veces y siempre ando un trapito por si acaso se pasa algo porque siempre pasan accidentes pero esta idea me gustó, si quiere ahorrarse un poco más en la cinta de mascarar o el tape pues usa un plástico o un papel y solo lo va moviendo y esto cabe abajo Esta pintura se seca rápido, después de una hora o media hora ya estaba lista para remover el tape de la parte de arriba y miren que bonito se ve ese rodapie y así lo fui removiendo todo, todo y este detallando algunas cosillas que no quedaron bien pero la mayoría quedó súper bien chicas fue muchísimo el trabajo pero valió la pena el resultado final se puede ver los cortes parejo en la pintura me encantó de verdad este trabajo, este como quedó todo chicas como estuve todo el día trabajando duro, ustedes saben bueno pero yo hice una espaguetada en la casa pero le dije al chichi que nos invitaron a un heladito y miren estas cuerpas de aquí no se comieron el espagueti ni nada ni el chichi, y ya miren esta pila hasta yo pedi comida y todo y todo eso aquí esta el chichi, no se si va a saludar, viene saliendo el trabajo pobre chichi bienvenidos y bienvenidos una vez mas a su canal con el familia gracias por el apoyo, primero que nada y gracias a Dios a ustedes por vernos y por esos lindos comentarios la mayoría le esta diciendo que me mando un texto negro cuando llegue me pueden llevar con un ice cream y digo si esta bien un ice cream no hay problema miren el ice cream vean miren mi carita, miren ya llora el pobre chichi pobre chichi que no se puede invitar porque vean no me lo merejo si o no si se lo merece se lo merece, pero saben yo acabo de salir de casi 14 horas de trabajo y esto es lo que me toca así es la vida de padre y esposo hay que coger lucha lucha esto no es malo, es la lucha miren a Miss Bombi Miss Alexa ay dios mio bueno vamos a esperar aquí la la comedera ustedes saben ya que hay comida aquí y todo mujeres les voy a grabar unas imágenes por ahí cuando estemos papeando y luego el helado falta el helado por eso que venimos yo solo me puse un poquito el stick y me cambié la ropa llena de pintura todavía las manos y todo ibas a decir algo si ya tenemos la factura de la comida falta la factura del helado pero si piden verdad no se si tenga el bollo para eso lo mismo pedimos casi todo ay dios mio a comer buenos días corazones hoy es el día siguiente que voy a estar pintando toda esta parte de aquí como pueden ver ya estuve colocando tape o cinta de mascarar miren que sucio está ese filtro ahí todo eso se va a limpiar dejé guardada en bolsa la brocha el el rolo y todo para que amanezca no amanezca duro más que todo les cuento que de la primera lata de pintura solo tengo un poquitito y eso lo gasté en la otra pared y ahora chicas pues me toca lijar ese todo lo las cositas que tape ayer ya tape los tomacorrientes vamos a hacer el mismo procedimiento que ayer o sea no les voy a grabar todo porque ustedes ya saben vamos a quitar todo este coqui viejo y vamos a poner coqui nuevo y vamos a pintar ese rodapié todo lo vamos a dejar bello bello miren miren todo miren aquí como está de sucio y feo aquí es donde está el mueble de la televisión pero ahorita chicas bueno dentro de unas horas porque ayer me estuve todo el día pintando una sola pared miren el mueble solo arrime las cosas para acá y vamos a darle con todo quiero arreglar también estos detalles del ceiling miren esta esquina ahí arriba que ahí fue que se pasó la pintura la vez anterior y no se arregló el ceiling entonces hoy vamos a arreglar o voy a arreglar más que todo porque que vamos una manada ya hoy estoy grabándoles un día lunes que es el día siguiente voy a arreglar ahí esta esquina porque también tengo pintura para ceiling a perfeccionar todos los detalles todos esos feos que quedo allí de la pintura que se hizo años atrás y bueno mis amores voy a ponerme pilas con esto a ver cuánto avanzo hoy día mujeres tengo ayuda qué emoción qué emoción ay dios mío desemoción desemoción chichi saluda tú nos vas a saludar hola mi gente bella bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal con mi familia black ah gracias por el apoyo continuo gracias a dios por todo lo que nos dan mierda pero tú pareces amenazante con ese ese que agresivo con ese drift chico uy dios mío padre pero ninguna ayuda yo solo le voy a quitar esto y le hace ok yo estoy libre se le agradece se le agradece porque ustedes saben cómo es miren qué sucia está esa chico vamos a lavarlo hay que aprovechar y a pasar barrio y todo ese ay mamita qué gran hueco allí miren ustedes este es el filtro de aire si miren la ventaja de ser alto eh dios mío yo tengo que poner mi escalera que el chichi me compró yo no les he dicho chicas miren esta escalerita me la compró el chichi especialmente para mí porque él tiene sus escaleras pero pesadas en cambio esta miren con una mano la levanto es una escalera muy liviana me encanta mi escalera aislando para todos lados y así es que hago todos mis arreglos ah espera qué te la presto sí o vas a quitar el filtro sí para que no me lo vaya oye el chichi ya está como que yo no fuera una profesional pintorra papi pero cuéntale si te gustó eh la primera pared la primera parte sí por fin y sabe o qué yo digo wow para todos los miles de hoyos que ella normalmente hace para ese profesional sí ya la voy a contratar tú supiste verdad te voy a contratar ya ok vamos a tener que hacer el contrato cuánto por hora a qué hora es break mira mira a qué hora es break de comida sobre todo no 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 ya iba el mal ya ay ay dios mío qué rica vida chicas miren el ramo de flores que me dio la princesa esmeralda las rosas se murieron pero yo elegí las ramitas más verdes que estaban y las puse en este vasito miren esta belleza esto ya va a reventar le puse un centavo porque ese tips lo miré que lo dio silvia en tu vida que le puse un centavo le pone un centavo a los tulipanes las flores y di que duran más y flores entonces yo también yo las buenas cosas las copio y miren qué bonito sea que el ramo de flores del día de la madre de de la princesa esmeralda todavía sigue allí vivo miren ustedes el chichi está bien calladito vamos a ver qué está haciendo qué tú estás haciendo para qué te cansabas su gana yo dije que no iba a hacer nada pero ah te emocionaste verdad no es que esta puerta es la que la compramos el año pasado yo creo ya fue este año pero parece que fue el año pasado sí es que la puerta que vamos a reemplazar allá arriba es que está dañada va a pintarla o sea que hay que pintarla y como ya está buena vamos a sacarla para pintarla eso es todo mi amor uy concha ya la dañé ya pero ven acá chichi miren chichi se ha puesto trucha miren ya tiene su trípode ahí ven como es el chichi el chichi es un hombre pila puesta va a pintar dice vamos a ver qué es lo que es lo que es el color que va a usar el chichi es esta semi-gloss blanca todas las puertas son blancas que tenemos aquí en la casa y va a usar esa a pintar esa puerta tal vez la ven blanca ustedes pero no es un color como crema entonces hay que darle esa pinturita blanca y a ponerla allá a reemplazarla a reemplazarla miren chicas esta es la puerta que se va a reparar porque tiene ese golpe ahí eso esa es la que va a reparar el chiquiracuis conmigo seguimos aquí con lo mío en el piso de abajo y miren yo primero pinto todas las orillas de todas las cosas que hay que pintar abajo del rodapié arriba el Rivers en alrededor de los enchufes eso es lo que hago yo se me hace más fácil para después darle con el rodo chicas este es el primer paso que yo hago hago las esquinas también todo así como están mirando ya que ya había terminado corazones habían pasado tres horas ya y es tiempo de estar acomodando todos los muebles para atrás y luego voy a compartir el resultado final de lo bello que se ve toda la sala pintada ya van a ver qué bonito quedó todo ese mueble me encanta chicas porque es así dividido y es muy fácil de estar colocando y estoy viendo que está en el centro y después sólo colocó la televisión en la parte de arriba mi gente hermosa yo ya me bañé ya me arreglé y estoy lista para compartirles cómo fue que estuvo quedando el color final cómo fue que estuvo quedando con la decoración que ya más o menos monte estoy contenta estoy feliz parece otra sala chicas ustedes se van a quedar admiradas de cómo los muebles resaltan más la decoración resalta más cuando el color de fondo es más oscuro que bello se ve que de encantada esmeralda también le encantó cómo se ve el color cuando mis ojos secos porque antes son lentes de contacto fíjense chicas que yo no sé si es que me hicieron mal a la prescripción pero esos lentes de contacto me deja los ojos secos así no veo nada no sé qué está pasando pero fui otra vez a checar la prescripción y dice que está bien pero bueno lo que tenemos es chencha porque yo sé que ustedes quieren ver el cambio sé que cuando estaba pintando estaba oscuro y no se miraba el color de hecho éste ya era tarde por eso estaba oscuro y yo no no quedé satisfecha con el color de diablo como que eso está demasiado oscuro el día siguiente que amaneció ay qué belleza estamos en amor con nuestro nuevo color tenemos planeado también pintar aquí esta otra área de la casa quiero quitar ese color gris o como moradito de arriba el gabinete de la cocina también y a ver si pinto del mismo color todo porque nos encantó están listas vamos para allá quiero irles enseñando por partes el 10 de hermoso de clarito miren miren qué bonito luce chicas así estuve decorando mi bufetero todavía no he compartido esta decoración en el canal principal siempre ustedes son las primeras que ven aquí este lo que pasa antes pero miren me encantó como se ve así me parece que luce elegante con este cuadro y las dos lámparas ahora me voy a girar así hay que no les quiero enseñar allá todavía pérense vamos por partes miren el comedor así lo tengo sencillo con esos hermosos este jarrones esos tulipanes blanco pues ya casi entramos a la temporada de verano chicas y entonces ahí pues pongo colores como más neutros que les parece el color de la pintura mire con lo que ese cuadro ahí ya sé cuadro en el bufetero y cuadro ahí pero me encanta como se ve miren chicas qué hermoso ahora estoy en emoción miren miren para acá miren qué bonito también hice cambio chicas miren el resplandor de esa ventana dios mío está un sol pero vamos a enseñar por aquí primero miren esa esquinita bueno eso que ven allí eso las luces que yo tenía aquí arriba en el techo y no las he puesto todavía porque estoy indecisa me encanta como se ve esa esquinita y miren qué bonito todos los colores resaltan es que se ve bellísimo miren a este mueble de televisión que yo hay dios mío ese mueble hoy yo primero que quería ese mueble y después como que no me encantaba pero era el color de la pintura de la pared de fondo que no lo hacía resaltar miren ahora qué hermoso se ve pero miren esa puerta de entrada como se ve todo lindo miren cómo estuve cambiando la sala espérenme que esa ventana está un solazo por ahí miren coloqué las dos sillas allí hacia la ventana la mata en esa esquina por fin le hay helado y miren para acá miren o sea que si usted viene y entra a mi casa a nuestro hogar lo primero que entra que ve es así esta hermosa sala porque le di vuelta al sofá lo tenía diferente y ahora lo coloqué así y me parece que queda bellísimo bien el arreglo de mesa que hice con estas orquídeas así que son reales al tacto me encanta cómo se ve esos son los cojines de nadie chicas nadie es en colección miren son una belleza de cojines hermosísimos también estuve agarrando este otro que está bellísimo lo compré con lo combiné con esa colcha de sea gallery miren qué les parece amores cuéntenme yo corazones estoy encantadísima de cómo quedó todo todo parece que fuera diferente una casa diferente los colores bellísimos a mí me encantaron a mi esposo también hasta esmeralda encantado espero sus comentarios cuéntenme qué tal les pareció me parece que es un color elegante este me encanta es moderno es ahí estoy en amor ya no hay ni que decirles pero es que he quedado miren encantada la casa le ha dado un cambio total hasta todo siento que luce todo luce miren las sillas allí por mi ventana quedan bellísimas todo para acá luce bellísimo sólo falta la lámpara esa lámpara y pero como ustedes saben vamos todos por parte todo no se hace a la misma vez miren arreglé todos los detalles que había en el cielo raso miren han sido dos días bien trabajados chicas porque ustedes saben que mi esposo no le gusta eso de la pintura sólo he hecho yo sola a mí me gusta pintar y han sido dos días desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde mire de ley de le pero los resultados valen la pena cure todo lo de rodapié bueno ustedes vieron todos esos vídeos y vamos a ver en qué más esté que más nos ocupamos chicas que más hacemos porque tengo planes ya me encantó el color como quedó y así quiero ponerle a toda mi casa para que dé ese cambio cambio estoy cocinando miren estas flores chicas son de las mismas que me di esmeralda del arreglo que me dio esmeralda para el día de la madre todavía todavía andan aquí miren ya reventaron estábamos en la incógnita de qué color iban a ser estas flores y miren resultó mi color favorito que es el rosa entonces aquí están salvadas estas florecitas todavía siguen desde el día de la madre oigan eso desde el 10 de mayo y la regaló con mucho amor la este la princesa esmeralda miren qué bellísimas están este yo necesito grabar unos vídeos el día de hoy corazones pues algo les digo un poco arreglada por eso bueno una es porque tuvimos este unos videollamados o zoom de la escuela para verlos la entrega de reconocimiento de mis niños porque ya el día que yo estoy grabando chicas es el último día de clases ya y pues esta vez se hizo diferente no fueron los padres todos allá a ver a sus hijos recibiendo sus reconocimientos esa escuela es muy estricta no quería el montón de padres haya motorado un montón de gente entonces lo hicieron todo vía azul y estábamos en eso primero fue alexa y después a la hora siguiente fue así entonces había que estar uno medio peinadito yo me maré el pelito acá pero hablando así que medio me pasé la plancha porque estoy cocinando quiero comidita de casa estos días hemos estado comiendo fuera y siempre todavía tengo allí miren vejez unas piezas de pollo que comimos que toque fried chicken ayer y luego antier comimos este allí va todo el novio no quiero eso ya quiero comidita de casa habían unas piernas de pollo allí sazonadas entonces la estoy haciendo guisada un arrocito blanco que a mí me encanta y mis habichuelas por supuesto que no pueden faltar quiero comida de casa miren estoy en la cocinaria son las 2 13 de la tarde o sea que ya casi van a venir mis princesas también con hambre con hambre ya prepararme todos estos días porque son dos meses de vacaciones que van a tener mis criaturas aquí en la casa y ya ustedes saben esto va a ser movimiento en esta casa felices recurriendo a su padre porque como él pasa aquí toda la semana y es primer primer vacaciones de ella digamos que que él ya tiene ese cambio de horario ahí lo van a volver loco más le van a crecer esos pelos de esa vara mis reinas ya voy corriendo a recoger las niñas ya se llegó la hora hay que las recoger a la escuela muchas gracias por todo el amor nosotros vamos a cenar ahora gracias por todo el cariño nos vemos en un siguiente vídeo blog si dios así me lo permite hasta pronto adiós